Bienvenidos a Tops 10 según la inteligencia artificial. En el día de hoy, los 10 museos más raros del mundo. En el puesto número 10, empezamos con el Museo del Objeto del Objeto en Ciudad de México. Este museo exhibe objetos comunes y cotidianos, desafiando la percepción de lo que se considera una obra de museo y ofreciendo una reflexión sobre el valor y el significado de los objetos en nuestra vida diaria. En la posición número 9, continuamos con Museo Grand de Zoología en Londres. Este museo universitario alberga una colección impresionante de especímenes de zoología, incluyendo numerosos fósiles y restos de especies ya extintas, como huesos de dodo y un raro esqueleto de cuaga. En el número 8, le llega el turno a el Museo de la Basura en Hartford, Estados Unidos. Este lugar ofrece una perspectiva única sobre la gestión de residuos y la cultura de consumo en la sociedad moderna, utilizando objetos descartados y desechos como medio para reflexionar sobre la sostenibilidad y el impacto ambiental. En el puesto número 7, llega el momento de el Museo de las Momias de Guanajuato en México. Este museo cuenta con la colección de momias naturales más grande del mundo, ofreciendo una visión única de la historia de la momificación en México. Su sala más famosa exhibe la momia más pequeña del mundo, el cuerpo momificado de un feto. En el lugar número 6, nos encontramos con el Museo Internacional del OVNI en Roswell, Estados Unidos. Situado cerca del supuesto lugar del incidente OVNI de Roswell en 1947, este museo ofrece información sobre los avistamientos de OVNIs, las teorías conspirativas y la cultura de la ufología. Ahora entramos en el top 5 de los museos más extraños del mundo. Seguimos con el Museo de las Relaciones Rotas en Zagreb, Croacia. Esta galería exhibe objetos y recuerdos donados por personas después de la ruptura de sus relaciones, acompañados de historias escritas que relatan las circunstancias y emociones asociadas con dicho desenlace. Y en el cuarto lugar tenemos a la exhibición de los asesinos seriales en el Museo del Policía, Ciudad de México. Esta exposición ofrece una colección única de objetos relacionados con asesinos en serie famosos, incluyendo cartas, fotografías y otros artefactos, proporcionando una perspectiva escalofriante sobre la psicología criminal y la historia del crimen. Y ya estamos en el podio, en el Olimpo de los museos más extravagantes del planeta. En la tercera posición nos encontramos con el Museo del Inodoro en Nueva Delhi. Este particular museo explora la historia y la evolución de los inodoros a través de los siglos, con una colección única de retretes antiguos y modernos de más de 50 países, incluyendo una reproducción del baño de Luis XIV. Y en el segundo puesto le llega el honor a El Museo del Ramen Instantáneo en Osaka, Japón. Dedicado al popular plato de fideos instantáneos, este curioso museo ofrece una experiencia interactiva, donde los visitantes pueden crear su propio ramen personalizado. Y, según la inteligencia artificial, el museo más extraño del mundo es... El Museo del Pelo en Habanos, Turquía. Situado en una cueva, este peculiar museo alberga la colección de cabello más grande del mundo, con mechones de pelo enviados por mujeres de distintos países, junto con información sobre la historia y la cultura asociadas al cabello. ¿Qué te ha parecido? ¿Estás de acuerdo con la lista? Déjanos tu opinión en los comentarios y dale like y comparte el contenido si te ha parecido interesante. ¡Hasta luego!